Hola fútbol fanáticos, estamos acá con la previa del partido que van a jugar en Arroyito, en el gigante de Arroyito, en la cancha de Central. Rosalio Central y Tigre en el historial. Central ganó 15, Tigre ganó 18, empataron en 6 oportunidades. Central viene de ganarle a Racing Club y Tigre viene de empatar con Crucero del Norte allá en la cancha del Pasto Alto. Así que veremos qué pasa hoy. Un buen equipo el que armó el Chacho, el Chacho Caudet, me gusta. Ahora va a jugar Delgado, así que Delgado, Rubén y Servi, que este chico que anda muy bien, va a ser un 4-3-3, lo que se está usando ahora a partir del Baco de Robarrena y de Guillermo, por supuesto. Se está usando bastante esto, más equipos más ofensivos. Rosalio Central va a ir con Caranta, Mauricio Caranta, Pablo Álvarez, Seymar Gómez Andrade, Alejandro Lonati, Elías Gómez, Damián Musto, César Echelito Delgado, Fernando Barrientos, José Luis Fernández, Franco Servi y Marco Rubén. Los 11 del Chacho y con el famoso 4-4-2 de Alfaro, que si le da mucho resultado, va a ir con Javier García, Erick Godoy, Mariano Echeverría, Leandro González, Pires, Ernesto Goñi, Lucas Hanson, Agustín Pelletieri, Mario Paglia Lunga, Lucas Vilches, Carlos Luna y Marcelo Larrondo, los que va a pasar al faro. Como dijimos en el gigante de Arroyito, el árbitro va a ser Diego Ceballos, y a la hora 19.15 se va a dar este encuentro. Interesante para ver a Central, también Tigre, pero Central es un equipo que puede dar que hablar este campeonato, está bien formado, juega bien, tiene jugadores como siempre Central, jugadores de muy buen pie y que van para adelante, y con la formación y con la ambición que se ve que tiene el Chacho de jugar bien y de ir para adelante, va a estar bueno. A la derecha de arriba te suscribís al canal, abajo tenés, para seguirnos en la web. Nos vemos en la próxima, gracias, chau.